Hola, hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Las Kardashian-Jenner están sumamente acostumbradas a que la gente hable de ellas. A veces suelen confirmar los rumores, en otras ocasiones simplemente no le dan importancia. Sin embargo, ahora Kim Kardashian ha decidido aclarar un rumor bastante extraño que circula en las redes sociales acerca de los dedos de sus pies. ¿Puedes creerlo? ¿No quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te tenemos el chisme. Y es que para todos aquellos que se hayan perdido esta historia, déjame decirte que durante bastante tiempo ha habido un extraño rumor que circula en las redes sociales en torno a Kim Kardashian y lo que parece ser un dedo extra en uno de sus pies. Específicamente se trata de un dedo meñique adicional en su pie izquierdo. Y ahora ha sido la propia Kim Kardashian quien ha decidido aclarar lo que está sucediendo y mostrarle al mundo cuál es la verdad acerca de esta extraña teoría. Todo empezó con una fotografía de agosto del 2019 que parece haber provocado una reacción entre los fans asegurando la existencia de un dedo extra en su pie izquierdo. Obviamente esto no tendría absolutamente nada de extraño ya que la polidactilia es bastante común. Sin embargo, curiosamente hasta el momento, Kim Kardashian jamás había hablado sobre que tuviera esta condición. Por lo cual, los fans se sorprendieron muchísimo cuando durante una fotografía de un anuncio promocional de su línea de fragancias al lado de su hermana Kylie Jenner sobresalía lo que parecía un dedo meñique extra. Obviamente empezaron a surgir toda clase de teorías, muchísimos fans se regresaron a ver las publicaciones que Kim había compartido en el pasado a ver si en alguna otra imagen aparecía este dedo o si tan solo se trataba de un error de Photoshop que, bueno, como todos sabemos, en esta familia abundan. ¿Pero qué crees? Curiosamente Kim no había hablado al respecto hasta ahora, precisamente un año después de todo. Kim finalmente quiso acabar con todos estos rumores y desacreditó los chismes a través de un video que publicará en su historia de Instagram. En este dijo, todos piensan que tengo seis dedos en los dedos y es realmente salvaje. Después dirigió la cámara a su pie e hizo un pequeño close-up para señalar que tan solo tiene cinco dedos, pero dejó en claro que tiene un pequeño bulto al lado de su pie izquierdo. Ella dijo, pero es esta parte de mi pie la que cuando uso un zapato como este es como si se rompiera aquí, dando la impresión de que tengo un dedo extra. Es una imagen muy desconcertante y no sé por qué. Kim incluso comenzó a contar los dedos de sus pies para todos los fanáticos, para que las mentes de todos ellos descansaran tranquilas. Por último comentó, espero haber respondido a la pregunta sobre si tengo o no un sexto dedo en el pie, porque la verdad es que solo tengo cinco dedos en cada pie. Curiosamente, el portal de Noticias Y reveló que no solamente Kim Kardashian es la única miembro de este clan que tiene sus pies bajo el escrutinio público, ya que Kylie Jenner también se molestó precisamente en marzo de este año con algunos comentarios donde la gente hablaba sobre sus pies y lo extraños que se veían en una publicación que realizó. Aquí dejó en claro que opina que tiene lindos pies, pero que se había fracturado el dedo medio en la escuela secundaria y que por ese motivo este había dejado de moverse como el resto. Así que cuando flexionaba los dedos del pie, este pequeñito siempre se quedaba fuera del lugar. Ahora sí, los fans de Kim Kardashian pueden estar tranquilos, ya que finalmente ha dejado en claro el rumor de sus seis dedos. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.